Nada turba mi ser, pero estoy triste. Algo lento de sombra me golpea, aunque casi detrás de esta agonía. He tenido en mi mano las estrellas. Debe ser la caricia de lo inútil, la tristeza sin fin de ser poeta, de cantar y cantar sin que se rompa la tragedia sin par de la existencia. Ser y no querer ser, esa es la divisa, la batalla que agota toda espera. Encontrarse ya el alma moribunda, que en el mísero cuerpo aún quedan fuerzas. Perdóname, oh amor, si no te nombro. Fuera de tu canción, soy a la seca. La muerte y yo dormimos juntamente. Cantarte a ti, tan solo me despierta. Cómo maỏa, cuando te dure, que en el que esté, que en el que esté, que en el que esté, que en el que estás, lo que tú eres, que en el que tengas. Gracias por ver el video